Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de mí en YouTube, una vez más al Vampire Surdados y finalmente vamos a estar jugando con Rotin, que tengo muchas ganas de probarlo ya que es un personaje que desbloqueamos hace un par de vídeos y todavía no lo pude usar propiamente voy a sacar el modo Eternidad estuve siguiendo el consejo de un suscriptor que me dijo que desbloqueé un par más de arcanos ahora vamos a ver, desbloqueé dos puntualmente, que son el 20, Santorio Antiguo Tranquilo otorga más 3 usos de cambiar, saltar y eliminar otorga más 20% de poder y menos 8% de recarga por cada espacio de arma activa que esté vacío o sea, básicamente lo que vos querés con esto es usar la menor cantidad de ítems posibles y después Bugalú de ilusiones, que el área de efecto general cambia entre menos 25 y más 25% durante 10 segundos el personaje comienza a obtener 1% de área de efecto cada nivel no sé si es necesariamente buena, pero me quedan 3 arcanos nomás para desbloquear así que capaz para el próximo capítulo lo puedo llegar a desbloquear por ahora, no sé, Rotin, parece que con esto va a tener 3 proyectiles más pero no sé qué tanto me va a cambiar igual vamos a arrancar por ahí qué les parece y probamos, parece ser que es uno de estos personajes con ítems especiales gracias al suscriptor que me dijo porque lo que me dijo es necesitas desbloquear más arcanos para desbloquear otro modo, digamos un modo como ultra difícil así que un poco a modo de decir, bueno a mí me gusta, o no me molesta más bien que me den consejos normalmente intento ferirlo o un poquito fuera de cámara por este propósito hace rato que no agarro runa trazadora no tengo no sé, me podemos agarrar esto de acá el arcano no sé si lo vamos a utilizar mucho aunque puedo llegar a comprarle las cosas al comerciante más adelante dependiendo de cómo me vaya y no sé si el ítem este de Rotin va a estar modificado por ¿cómo se llama? por la... no sé si va a tener algún tipo de evolución así que solo vamos a ir descubriendo por ahora vamos a agarrar la armadura yo creo que nada me parece que la runa trazadora más el ítem de Rotin todo como que tiene... se ve todo parecido entonces de mi cabeza se agarra un duplicador por ejemplo nos puede venir súper súper bien desbloquear los arcanos pero bueno, no me parecen que fueran a afectar mucho en este caso así que de última los podemos dejar para otra ocasión saber que están ahí habilitados no es tan bueno y eso básicamente saber que cuando me tiran un consejo intento seguirlo a veces no me sale otra cosa es como esto que era eso, desbloquear más arcanos me fijé en una barrita de logros cómo era para desbloquear dichos arcanos escribirlos busqué y listo lo hice en la mojera de cámara siempre intento aplicar los consejos por ahora vamos con esto también otro consejo que me dejó otro sujetor es cerca de el primer cristal hay un área secreta donde aparecen muchos samis que como sabrán tenemos que bajar a 6000 para que nos den el último personaje nuevo del DLC así que voy a estar intentando ir para allá que ahora no me acuerdo bien cómo llegar pero ya lo vamos a currir percutiendo puse prisa igual para que con el propósito de que capaz la partida sea un poquito más rápida no entiendo bien del todo cómo funciona igual en teoría el tiempo es por dos pero no es que la partida tarda me dejé llevar por la espada y la mejora y bueno nada eso no sé si la armadura la podemos utilizar para alguna otra algún otro modificador no solo con la espada bueno no importa y de vuelta no sé si el item de rotini se evoluciona de alguna manera yo creería que no porque si no debería pensar que en el arcano debería haber aparecido el aumento de los proyectiles salvo que justo sobre una evolución no tiene ningún tipo de proyectil pero bueno pues como ya son muchas condiciones digamos que se deberían cumplir para que eso y es como que bueno es una teoría dentro de una teoría así que por ahora voy a asumir que simplemente no tiene una evolución o por lo menos no una sencilla así como mueble sorpresa el hueso la moneda que yo me imagino que las deben tener y yo no las conozco no las conozco ustedes saben como se hace como se hace después nos pueden dejar en los comentarios o en las que voy a estar leyendo ehm me lo puedo mirar en la wiki de esa manera desbloqueé uno o dos personajes pero bueno nada había situaciones que había tengo un par de logros y secretos para para sacar todavía y no sé como del todo bien lo que van a hacer y para eso pude terminar una vida porque quizás eran cuestiones más complicadas por ejemplo una vez me había llegado un comentario de que tengo de cómo desplackear el secreto del puente pequeño después lo intenté llevar a cabo uno o dos videos y no me salió después desistí eventualmente podemos volver a eso no es un problema pero hay otros personajes que no tengo una tremota idea y a veces es como que terminado terminas eventualmente terminas cayendo en una guía en el caso particular mío que estoy con el canal tengo quizás la facilidad o la bendición de que algunas personas que aparecen en un comentario me lo dicen a veces cuando uno está jugando ya a un punto que se te acaban las ideas es como bueno necesito mirar una guía necesito mirar una wiki necesito algo porque si no no llego no lo voy a resolver nunca pero pero bueno nada eso ahora estamos acá con esto por ahora nuestro objetivo es intentar ir a derrotar a Sammy tengo que ir hasta donde está el Tristar por ahora tenemos tiempo estamos jugando un poco de niveles no es nada nada de raro me gustaría agarrar la Biblia del Rey siempre la agarro me gustaría agarrar duplicador en lo posible así que la próxima vez que lo vea lo voy a priorizar sé que es una evolución o un ítem más bien que no suele aparecer no es tan fácil que aparezca no sé bien cuánto es el porcentaje no sé bien cómo es la lógica pero sé que no es un ítem que aparece tan sencillo me parece que tiene o por lo menos me parece que tiene un porcentaje de aparición mucho menor también hay que entender hablando de roma el papa se asoma también hay que entender que al ya tener los DGC y al haber tantos ítems activos y pasivos y toda la bola llegue a un punto que es más difícil que te aparezca por el simple hecho de que las posibilidades de los porcentajes de aparición cada ítem o las posibilidades de aparición se terminan dividiendo entre más más ítems y ya un punto como que no te eso se divide tanto que pasa a ser muy uníbero y no lo puedes llegar a agarrar pero bueno vamos pero ahora vamos con esto y ya tenemos el duplicador así que ya no me voy a preocupar no sé si funciona con el espada yo imaginaría que sí pero no estoy notando que sea el efecto así yo me voy a decir que ataca un poco más rápido así que no sé si yo estoy equivocado después podemos venir con el brazal por ahora vamos a ir con lo que ya tenemos o por lo menos bueno más corto hablando más correcta vamos a intentar utilizar los ítems llenar la barra de ítems de alguna manera produce la recarga este nos puede venir bien intentar llenar la barra de ítems y después agarrar en todo caso los que están en el mapa bueno prisión de cristal los proyectiles de las armas de la lista tienen la probabilidad de congelar ya que agarramos tomo vacío podríamos agarrar la varita tenemos justo la runa trazadora y podríamos agarrar la perla la verdad que no es mala idea melodía de mente siempre viene bien de alguna manera y vamos a ir con esto vamos a ir con presión de cristal así que no puede venir bien recuerden tengo que agarrar entonces la perla que no puede venir bien porque tenemos la corona en el mapa o sea tenemos asegurada la la evolución voy a agarrar espinaca no sé si voy a agarrar la varita bueno ya tengo la varita pero no mejor perfecto entonces necesitamos la la perla y la varita mágica y los pasivos bueno nada los que nos queden en el mapa básicamente por ahora no tenemos mayores inconvenientes y cuéntame cómo están cuéntame cómo se escucha porque moví de lugar el micrófono en el propósito de estar un poquito más cerca un poquito más dirigido hacia donde estoy yo me tapa un poquito un pelín la pantalla pero un rincóncito para abajo pero puedo llegar a dar bien y para este juego puntualmente no me preocupa mucho porque básicamente esto es el bumper yo puedo quedar quieto y esperar que los enemigos tengan a mí no ahora justo porque necesitamos estar un poco más fuerte para que eso tenga efecto pero nada eso miráme si se escucha mejor o si se escucha peor igualmente esto lo paso por un programa de edición después así que tengo que intentar ajustar los volúmenes ahí hice unas grabaciones de Dead Cells y sentí que estaba mejor cuando se me escuchaba pero bueno nada eso es si quieren dejarme una opinión respecto a eso también me viene súper bien el feedback siempre está súper bien me viene eso me viene bárbaro para seguir mejorando no solo en términos de desbloqueos de cosas y eso en el juego sino además también en términos de ir mejorando a ver que puedo ir mejorando ajustando a veces siento que aprendí un montón y hay otras veces que siento que todavía no sé nada me parece que estoy más cerca de la segunda opinión que de la primera pero aún después de este tiempo pero me parece que con periodos más con periodos menos me parece que igual hubo mejor sentimientos de esta calidad de sonido y de muchas cosas del canal pero siempre me interesa saber las opiniones que tienen ustedes porque también me hicieron como volvía para decir ah ok puedo seguirme por acá por acá ahora me dijeron que cerca de este lugar hay un otro un lugar secretito y en bocas noches no me interesa dijimos la barita mágica se lo que hacemos encontrar vamos a seguir con cambiar bueno barita mágica perfecto y ahora solo que nos falta un asilo que cual puede ser necesitamos la corona pero eso está en el mapa y después creo que en si no necesitamos ninguno vamos a agarrar el elevador que básicamente va a ampliar las áreas de daño que hacemos los daños que hacemos nosotros y eso nos va a permitir a todos dar más daños no tengo que ganar más de enemigos más con el item por ejemplo que tenemos que va rotando ahora será esta la famosa área secreta que aparece en los muchos sammys yo diría que sí gente porque apenas entré acá empezaron a aparecer sammys y sammys y sammys así que sin futuro se llama litter como yo lo que es es que acá mi novia está terminando de irse así y si lo vamos a pedir siempre hago lo que vamos a decir igual es que hay un animal inéctrico y también no hay un pasado Como ella dice, yo he conocido todo el conocimiento suyo, porque uno nunca sabe qué te parece futuro, ¿no? Si estás en una de esas, estás reuniendo tu canal para aprender a editar, para aprender a presentarte discursivamente... Pero me puso un poco ese día de mañana, me sirvo para algo, no sé, algo de docente en una materia, y se me acaban de no hacer eso, ¿qué onda? Ah, es como que tenés que morrar. Recién estaban acá re fuerte y ahora es como que pararon un nivel. Eh, capaz, no sé, estar hablando tanto para el canal, me sirve para practicar mi igualdad y si no me doy clases, tenerlo todo muy bien. No, porque cuando doy clases también tenés que tener conocimiento, no simplemente hablar por hablar. Son cosas diferentes, pero capaz hay un tema de práctica, de decir, bueno, o capaz, lo sé. Pero practico estar frente a todas las personas, entonces, si bien entiendo que hay una diferencia infinita entre estar con las personas en vivo, en otra forma virtual, en cierta distancia, si se quiere, porque se anda tanto temporal como física, pero, eh, me parece que es... Ya no puedo pasar para allá. Porque eso, eso pinta más área secreta que el principio de luz con la vida. En un momento pasado... Y por supuesto, todas las cosas que... de donde soy, desde siempre, lo de siempre. El canal es allí, lo disfruto mucho. Y eso ya es, como yo le digo, para dedicarme al ir a tu. Oh, había su puta hermana con la risa en el aire. No en el rimponcito del B1F. Que, ¿a qué? ¿A qué casos? Un solo Sami. ¿Ooooh? Bueno, la mejor forma de colocar dentro de la mano es de medio acá, yo armé un short diciendo que antes era una guía y nada, pero si lo vieron, lo van a ver, sepan que esta ausentamente, cuadro perdido y encontrado, caos en la oscuridad de la noche, linaje, medio que no me cambio nada, y este es una gorra a tiempo, y el tiempo salió muy muy preciado, así que, no veo el motivo para no agarrarlos, vamos a dejar esto, empiezan a cagar los niveles, no llego de ahí, vamos, 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 vamos a agarrar los niveles, ok, ahí creo que lo recusé, creo que lo recusé el último, el último tulomania, es una guía, cosas que pasan, tenemos un par de cofres, tenemos otro ahí abajo que, extrañamente no me marca con ninguna flecha, no sé por qué, yo lo veo en mi vida de mente, pero, claro, vamos a agarrar esto, y ni, ahora ya, bueno, vamos a desnudar esto, como parece lo que me gusta de esto, es que me hace pensar que estas habitaciones, están para las habitaciones, y aquí hay aún más que, pero, no sé, la seguridad de este ciclo, es que me hace pensarlo, lo que hace es que el segundo elemento, es que si no lo tiene que pensar, es que creo que lo haces, bueno, es que yo también esa gente, ahí, por eso, ahí, me hace pensar que esto es lo que se puede ver, y Bueno, ya no lo estoy viendo, pero bueno, lo único que vamos a hacer es que la gente quiere que vuelva a obtener el tiempo, pero además los proyectiles pueden rellenarlo, entonces, y que no hay problema, que no hay problema, pero, si no, lo único que va a obtener, no hay problema, y que si no lo haces, vamos a tener un nuevo campeón, ¡No! No puedo... ...es un poquito, deberíamos pasar... ...es un poquito, pero... ...es un poquito, pero... ...es un poquito, pero... ...es un poquito... ...es un poquito... ...es un poquito... ¡Uy! ¡Toma el suyo! Por eso va a ir a la... ...es un poquito... ...es un poquito, me salió dormido... ...es un poco de acá... ...jajaja... ...eh... ...bueno, a ver... ...es un poquito ya... ...es un poquito ya... ...es un poquito ya... ...es un poquito... ...es un poquito... ...para no llegar... ...la verdad lo dudo... ...y si no bloqueamos al... ...al Sammy en el... ...el libro le daikka... ...je... ...pero la parte del sujeto... ...es un poquito.... ...te igual a los jugòl... ...como á... ...seguí de un nervio... ...seguí de un esparano... ...como áseencia o áseencia... ...como ásepical... ...esto es capaz de seleccionar primero... ...seg Roma da siempre... ...no en donde no hay nadie... ... uno no es por el Agency menos... ...no... ...萎 dites... Lo que pasa es que tenemos como un pector de guía, ¿no? De hecho, en el capítulo que viene, vamos a desbloquear y empezar a verlo. Lo que pasa es que hay varias áreas que se van a hacer en el capítulo. Me parece como para desbloquear al personaje. Me parece como para desbloquear al personaje. Lo que pasa es que hay un pector de guía que se va a hacer en el capítulo. Y ahora no estamos congelando en el mundo. Se quedó congelada, me parece, cuando viene a tocar. Porque... Se quedó ahí dando un... Lo que parece es que se habrá congelado en el tiempo justo. O hay algo que esté perdiendo. Que va a estar un tipo de rasgo de intensidad o algo. O el juego simplemente subió. Porque... Teniendo a dos M's chocándome infinitamente. Y no recuerdo que no solamente tuviera ningún tipo de... De espectador o de guía. De hecho, matándome lo único que decía es que tenía el nuevo... Tenía el mayor cantidad de guía que yo tenía. Para terminar la cantidad de rebeldes. Aunque no sé qué está sucediendo ahora. O el juego se murió. O hay el... El juego no sé. El juego no sé. El juego no sé. El juego no sé. Básicamente. Creo que el juego se murió. O hay algo que... Estoy perdiendo. Además, Putin... El ser medio... Un... Un espíritu de la vida. Porque parece ser como un personaje de... 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 El primer de Michael Jackson. Pero además tiene el olor... Un... Un angelito. Eh... Que... Que... Capaz... Simplemente no pudo caer. Pero no... Simplemente. Acaba las manos de... Zeme. Por ahora. Si estamos como queremos. No sé. Hay... Hay algo raro en todo esto. Pero... Llamamos un poco de la cuarta. Casi la quinta era. Y... No sé si... Al llevar la quinta... Para pasar algo... No... Creo que la máxima que se iba así... Fue para... Creo que nos había llegado... 38... Eh... 38 minutos. Una vez. Pero... El arranque tenía... La... 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 La receta temporal evolucionada... Y... No sé. Tendría la N... En... Una piedra... En un árbol... O algo así... Y después simplemente aprovechar... La receta temporal... Para ir funcionando... Y... Así... La corté... Comentar las dos secciones... Y todo... Y llegar a las dos... De 8 minutos... Y... Si quedaran algo... Puede llegar a los... 40... O sea... En algún momento... Esto tiene que terminar... Capaz cuando lanzamos... A una de ellas... Igual... Eso puede... Generar... Días... Más en... Sin el laurel evolucionado... Porque el laurel evolucionado... Bueno... Lo que hace... Que el laurel evolucionado... Eventualmente... Cada quien... Eventualmente... Va a estar generando... Un tipo de enemigos... Y... Comentamos... Con... La... Ya tenemos 6... Un árbol... Así que... Este punto... Si me veo quieto... Bueno... Vamos... Vamos a quedarnos... Acair... ¿Ustedes? Podría ir y hacer... Cien, yo sea... Tengo un poco de... Podría ir a... Cien... ¿Ustedes? 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 ¿Dóndo de hier? ¡Qué miedo! Este, esta, 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 esta. La, esta, 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 esta. Ya intento en el que, a ver si larga el perro, es que no tiene que ir. Es genial porque puedo seguir jugando y quiero acabar con el perro. A ver, vamos a estudiar. 8. 2. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 16.11. ¿Por qué ahora sí? No tiene sentido. ¿Qué pasó ahora? ¿Será que llegás a los 40 minutos e indefectiblemente te bajan? ¿Diez minutos? Bueno, desbloqueamos a Sammy por lo menos. Bien. No sé qué pasó ahí, pero bueno, genial. Ah, mirá, y Sammy arranca... Sale 285.000 jugar con Sammy, chicos. No tiene lógica usar este número. Gana experiencia al recoger monedas de oro y sacos de monedas. Comienza con una reducción de poder temporal. Hay algo que me estoy perdiendo con este personaje, pero nada, fue un video bastante particular. Gracias de vuelta a los que me comentaron, a los que me dieron consejos. Espero que les haya gustado este video también. Me parece que esta última parte, por lo menos para mí, fue divertido. Acá a Cami se rió también. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao, chao.